¿Cómo puedo entender mejor el libro Ciencia y Alquimia? Viendo estos bloques, viendo estos bloques, ese es el apoyo que yo te puedo dar, y si tienes dudas me las hagas saber y genero un bloque específico para tu pregunta. Esa es mi respuesta, velos todos, y si te salen dudas, pregúntamelas y yo te las contesto por este medio. ¿Cómo puedo cargarme de energía? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Qué quieres hacer con tu energía? No tiene sentido cargarse de energía.